Alcatristo es el capitán y por un fiado no importa lo que digan porque en vivo Alcatristo es el capitán A su nombre A su nombre Oye Hoy voy confiado con pasos en delante Pues que a la mano Jesús conmigo va Oye mi hermano si te encuentras en lo mismo mira Alza tus manos a lo cielo y tú verás Pues con Jesús no hay gusto desamparado Ni desnudencia que me entiepan Aunque los vientos sean huracanados Tengo a Jesús quien es la autoridad Ni que se afirma en medio del camino Porque en vivo Alcatristo es el capitán A su nombre A su nombre Abre gracias Mi alma que ahora Jesús Dale gracias Gloria al Señor Y voy confiado No importa lo que digan Gloria al Señor Gracias Jesús Hoy voy confiado No importa lo que digan Porque en vivo Alcatristo es el capitán La gente habla y yo sigo caminando Porque en mi barca Cristo es el capitán Que mi grande tiro de tira sigue pa'lante Porque en tu barca Cristo es el capitán De tu vida Gloria a Jesús